Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Y amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad y amor Que me rescató Y ese amor me limpió Ese amor me dio vida eterna Y su sangre reja Amén